Para los que se nos han adelantado, un saludo, un todo el corazón, hasta el cielo, a la luz, juntos. La calidad, la vida está aquí, el mar es el mundo presente, puedes volar, la vida está aquí por mí, el mar es el mundo presente, la noche, la noche es tan intensa, la vida se fue para los muertos, tu mente, tu renta más tranquila, con la música del corazón, hasta la cantidad, la vida está aquí, el mar es el mundo presente, el mar es el mundo presente, puedes volar, no soñar sin dormir, la vida está aquí, el mar es el mundo presente, el mar es el mundo presente, es lo que hace, lo que baila, lo que canta hoy, le llenamos satisfacción, es lo que le provocó toda la restauración, la vida y los amigos están llenos, y no se pasa que con ellos no tendránse en acción, por esos días y noches no cambiamos la atención, gozamos y pegamos buena distracción, coño, 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 coño No, no, no No, no, no Mucho amor para ustedes Mucha luz Mucha música Mucha vida More Fire ... ... ... ... ... Gracias por ver el video.